Nosotros hemos llegado al desplazamiento masivo del resguardo Honduras el 13 de septiembre del 2005, desplazamiento masivo y llegamos a Florencias y ahí nosotros quedamos dentro de unas casas pagando arriendos, trabajando y a través, nosotros luchamos por artesanías trabajando y a través como nosotros también apoyamos con todas las instituciones y a través, nosotros habíamos preocupado bastante por las familias y llegamos hasta aquí, llegamos pero ahora estamos muy contentos que estamos aquí como dentro de unas zonas rurales y habíamos acá un territorio muy sagrado y son muy seguridad para nuestras familias y íbamos muy contentos por acá y hasta ahora pues tenemos una vivienda propia y ya más contentos que estamos aquí y trabajamos con las ganaderías y con todas las partes del trabajo propicuario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!